Seguimos de lleno con la información y vamos a darle a conocer a usted qué es lo que sucede en Xela, en el área de Quetzaltenango, gracias a Estéreo Cien Noticias, quien informa que desde tempranas horas de la mañana se han estado desarrollando, Gadiel, diferentes allanamientos en algunas zonas, quienes pues ya tienen identificadas las autoridades de la Policía Nacional Civil, así como también del Ministerio Público en este lugar. Aquí tenemos estas imágenes precisamente que nos llegan a nuestra sala de redacción, donde Estéreo Cien Noticias, como tú mencionas, la Policía Nacional Civil de Guatemala está realizando estos allanamientos, son varios allanamientos en las distintas zonas, básicamente en la zona 7 y la zona 9 de Quetzaltenango, se están realizando 11 operativos en desarrollo en estos momentos, zona 7 y zona 9 es parte de la información que se está andando a conocer precisamente desde la ciudad de Los Altos. Y por supuesto también vamos a darle a conocer más detalles, más noticias de lo que surge en este lugar, porque escuche bien, todos los vecinos del área de Quetzaltenango se han organizado, se han puesto de acuerdo, por llamarlo de esta manera, y dan a conocer a las personas, sobre todo que se dedican justamente al alquiler de viviendas y también de habitaciones, que no se expongan, ya que hay personas que se duda la procedencia de cada una de ellas y al final de cuentas, en algunos casos, pues terminan siendo delincuentes. Entonces los vecinos recomiendan tomar estas medidas de seguridad mediante este boletín informativo que circula ya en las redes sociales. Y aquí está este boletín, se los vamos a dar a conocer, se recomienda a la población ante el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, no se dé en alquiler habitaciones o casas a personas, en especial salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y colombianos, ni a mareros que proceden de la ciudad capital. Si una persona con acento extranjero o característica de marero, con tatuajes, intenta alquilar, denuncie a la policía. Juntos por Xela Libre de Delincuencia. Esta es la información que varios vecinos están compartiendo en sus redes sociales. Este mensaje en donde hacen las distintas recomendaciones, dan a conocer estas recomendaciones de personas de dudosa procedencia. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque Quetzaltenango es una ciudad clave donde tiene varios puestos de trabajo, colegios, universidades y muchas personas de los alrededores. Estamos hablando de Coatepeque, Parte Costera, Mazatenango, Retaluleu, Totonicapán, en fin, utilizan el centro de Quetzaltenango. Recordemos que Quetzaltenango es conocida como la segunda capital de Guatemala y precisamente por eso muchas personas dan en alquiler sus casas, muchas habitaciones como parte de la forma de ganarse la existencia, muchas casas de huéspedes. Y por eso precisamente, porque este es un poder, una forma muy común de utilizar las habitaciones y las casas, es que se está dando a conocer y están haciendo estas recomendaciones que por favor no dejen ingresar a este tipo con el perfil que están dando a conocer.